Yo creo que no hay que traslarnos en todo caso, hay que defender el interés de España. España no puede estar en la subalternidad constante. La política exterior es defender intereses. Claro, intereses, efectivamente. No puede ser que estemos en una posición subalterna, subordinada, pero constantemente respecto a los chantajes de Marruecos, porque la relación con Marruecos es de subalternidad, de subordinación y de aceptación del chantaje, ¿no? Control de fronteras, chantaje permanente, ¿no? Y los socios de Marruecos, ¿qué son? ¿Antes socios de Marruecos que de España? Pues parece que sí, ¿no? De repente es Estados Unidos. Pues ahí está Estados Unidos, pero está la posición, por ejemplo, de la Unión Europea, Francia, que siempre lo ha dicho Francia, el interés del Estado de Francia es llevarse bien con Marruecos, pase lo que pase. En el caso del Sáhara, tomamos parte de dos clubes, ¿no? De dos clubes. Uno político y económico, que es la Unión Europea, en el que parece que tenemos que tener una posición también subalterna, y otro militar, que es la OTAN. Lo hemos dicho muchas veces, el gran problema geopolítico y geoestratégico de España, ¿cuál es? La cuestión de la relación con Marruecos. La relación con Marruecos. La frontera sur, Ceuta y Medellín sur, fuera de la OTAN. Es un escándalo. Ahí tenemos un problema. Nuestros socios, los socios del mundo libre, pues nos han dejado de lado absolutamente. España tiene que reflexionar sobre su posición geopolítica, sobre su interés nacional, que no está tutelado por nuestros presuntos socios. Ahí tenemos un problemón. Pero tenemos un problema, obviamente, de seguridad. Un problema de seguridad. Un problema de regulación migratoria. De ahí la desconfianza de Francia, que bastante tienen ellos con los socios. De control de fronteras, de desarmonización en la política migratoria europea, absolutamente. Y luego, yo veo, vamos, de su alternidad absolutamente inaceptable con Marruecos. A mí me preocupa esa relación que parece tan preferencial, histórica del Partido Socialista, siempre con Marruecos, ¿no? Sí, sí, sí. La antigua ministra Trujillo, López Aguilar saliendo en Marruecos. Vamos a votar en el Parlamento Europeo, desmarcándonos de la crítica. Porque en Marruecos se tutela los derechos fundamentales. En Marruecos no se tutela ningún derecho fundamental. Vamos a ser claros y vamos a dejar de hacer los trampas al solitario. En Marruecos no es ni una democracia ejemplar. Será un socio del mundo libre, porque el mundo libre tiene... Mirar otro día la votación en el Parlamento Europeo. O sea, donde los socialistas españoles votaron en contra de todo el... ...que de vasallaje ahí... Pero yo quisiera... Y un incumplimiento, Joaquín, si me permite, de la resolución de Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso del Sáhara. Nosotros en el jacobino lo hemos defendido mucho. España tiene una responsabilidad histórica. Legalmente España todavía es la potencia administradora. Encargada de la descolonización. Efectivamente. Y hay un referéndum... Esto no es una región rica de un Estado democrático como Cataluña, que se quiere excesionar para no redistribuir con las regiones pobres. No, no. Es un caso autodeterminación pendiente. Además, el último referéndum se programó por la ONU para 1991. Y todavía estamos esperando porque Marruecos siempre ha puesto piedras en el camino. Y el cambio de política de Estado que ha llevado a cabo este gobierno absolutamente vergonzoso. Terrible, terrible. Y esta misma autonomía. El Sáhara, de Marruecos, es absolutamente inaceptable.